El hombre más poderoso de Wall Street, el hijo del hombre más rico de México, el asesor empresarial más influyente de la Casa Blanca y el exjefe de la oficina de la mujer más importante en el Congreso de Estados Unidos. Estos son algunos de los personajes de la creciente lista de enemigos que el gobierno Andrés Manuel López Obrador se ganó en las últimas semanas, después de que los reguladores del sector energético fueron citados en Palacio Nacional y se les ordenó cumplir con una nueva política que pretende devolverle el estatus de monopolio a Pemex y a CFE. Se trata del quiebre con el sector privado más importante desde la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la diferencia de que ahora no solo se están afectando los intereses de empresarios nacionales, sino de las compañías con mayor influencia en Washington y en Wall Street. Rocío Nale y Manuel Bartlett están colocando al presidente Andrés Manuel López Obrador en un conflicto abierto con BlackRock, con Blackstone y con uno de los principales contribuyentes de campaña de Nancy Pelosi, Sempra Energy. Las tres compañías tienen inversiones multimillonarias en el sector energético mexicano. Las tres compañías fueron invitados de lujo en la escena de estado que Donald Trump le ofreció a López Obrador en Washington. Y las tres compañías tienen canales de acceso directo al Capitolio, a la Casa Blanca y a los liderazgos del Partido Demócrata y Republicano. En una serie de dos videos, te vamos a explicar a qué se está enfrentando la 4T y por qué este podría ser uno de los retos políticos más importantes para Andrés Manuel López Obrador. Empecemos por BlackRock. No hay un jugador más importante en Wall Street que BlackRock. Son la compañía de administración de activos más grande del mundo. Suman 7.4 billones de dólares bajo su tutela. Simplemente no existe otra empresa con esta escala en el mercado. Larry Fink, su presidente y CEO, es considerado el consigliere por excelencia de gobiernos republicanos y demócratas en materia económica y financiera. En varias ocasiones, ha estado en la lista final de candidatos para ser secretario del Tesoro. El poder de esta compañía no se limita a Estados Unidos. La huella de BlackRock en México ha abarcado joint ventures en campos petroleros de aguas profundas con personajes políticamente conectados como Jerónimo Gerard, de infraestructura institucional. La firma también ha participado en negocios de alto perfil como la construcción y operación de Los Ramones, el gasoduco transnacional que representa el eje central del sistema nervioso del sector industrial en México. Su apuesta en el país no es un tema menor. BlackRock opera tres fondos que han invertido 13 mil millones de dólares de manera casi exclusiva en proyectos de infraestructura en México. Una parte significativa de los portafolios está posicionado en bonos verdes, respaldados por el rendimiento de proyectos de energía renovable, como por ejemplo el campo de paneles solares en Aguascalientes operado por Canadian Solar. Ahora, la política impulsada por Rocío Nale y Manuel Bartlett está poniendo estas inversiones en riesgo. Al inicio del gobierno, la 4T mantuvo una cercanía innegable con BlackRock. AMLO tuvo al menos tres reuniones virtuales y presenciales con Larry Fink. Cuando el Financial Times reportó por primera vez que el Senace bloquearía la entrada de nuevos jugadores en el sector eléctrico, el influyente diario británico mencionó que solo había dos jugadores capaces de hacer cambiar de opinión a López Obrador, el gobierno de Estados Unidos y BlackRock. Eso dejó de ser cierto en la última semana. La relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la compañía que dirige Larry Fink se ha deteriorado. En septiembre, la Secretaría de Energía anunció la rescisión de un contrato que BlackRock tenía en la refinería de Dos Bocas, en conjunto con una compañía del magnate mexicano Olegario Vázquez Aldir. Esto representa un conflicto de proporciones incalculables para la 4T. Pongamos en perspectiva la influencia de BlackRock. La firma fue designada por la Reserva Federal de Estados Unidos, nada más y nada menos que el banco central más poderoso del mundo, como asesor especial en el programa de compra de activos corporativos más grande en la historia del capitalismo. La Fed está inyectando miles de millones de dólares al mes directamente al sistema financiero, y BlackRock prácticamente tiene la última palabra en la decisión de quién recibe esos recursos. De ese tamaño es su injerencia sobre la política económica americana. La situación es aún más grave para el gobierno de López Obrador, si consideramos las relaciones políticas y empresariales de BlackRock en México. Marco Antonio Slim, hijo de Carlos Slim Elú, es miembro de su Consejo de Administración Global. De hecho, es el único perfil de mercados emergentes con una posición. La red de intereses de BlackRock en México incluye también a un ex subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez Regordosa, quien conoce las entrañas del gobierno mexicano como pocos. A esto se enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la institución financiera más influyente del periodo posterior a la crisis global de 2008, y este es apenas uno de los tres nuevos enemigos de esta administración. En el siguiente video, analizaremos la manera en que Blackstone y Sempre Energy pueden mover sus contactos en Washington y Wall Street para declararle la guerra a la 4T, una guerra que, sobre decirlo, luce cada vez más difícil de ganar. Gracias por ver el video.